Deseando conocer la verdad, hemos pedido ya varias veces una comisión de investigación, tanto para el caso del presidente como para el caso de la vicepresidenta. Seguimos en las Cortes Valencianas y como partido en la masa absoluta de las inopias. No se nos quiere dar ningún tipo de información a través de una comisión de investigación, cuando antes parecía que había que dar explicaciones por todo. Francamente sorprendido de esta actitud, digamos, obstruccionista con respecto a las Cortes Valencianas, que creo que merecen un respeto, igual que los ciudadanos.